Salida ciclistica martes por anoche lo que queda es los pocos que quedan de hora los pocos que quedan de hora los pocos que quedan de hora y las conchas son vanas y venimos a... 56 no es mucho más para decir la luz la luz ahí como sale no